Luna de Septiembre Luna de Septiembre San Andresana, San Andresana ¿Dónde te encuentras mi vida? La luna te está negando Oigo tus pasos se acercan Y aunque la luna no quiera Acudes a mi llamado Unido de la mano salimos A contarnos muchas cosas Fuimos a escondernos entre las palmeras Porque la luna estaba muy celosa Fuimos a escondernos entre las palmeras Porque la luna estaba muy celosa Cuenta la historia que Morgan el pirata De muchas islas un tesoro se llevó Cuenta la historia que Morgan el pirata De muchas islas un tesoro se llevó Y yo quiero llevarte linda San Andresana Pa' mi tierra Vallenata y el pirata seré yo Y yo quiero llevarte linda San Andresana Pa' mi tierra Vallenata y el pirata seré yo Carlos Melo Vámonos para San Andres Pa' un momento de Colombia Bajo las palmeras vimos que moría la noche Noche de perfume llena de murmullos Y hasta las luciérnagas quería sentir tu roce Porque coqueteaban muy alegre al lado tuyo Fuimos muy felices en medio de aquel silencio Solo perturbado por las canciones del mar Coros de sirena hacían más tierno aquel momento Mientras yo tu boca no dejaba de besar San Andresana, San Andresana La luna viene bajando Ahora su brillo es intenso Porque ella se ha dado cuenta Que mi pasión es inmensa Y que los dos nos queremos Salimos a caminar el paisaje Que bonito se veía Silvaba el viento imitando a las aves Emocionado por nuestra alegría Silvaba el viento imitando a las aves Emocionado por nuestra alegría Cuenta la historia que Morgan es pirata De muchas islas un tesoro se llevó Cuenta la historia que Morgan es pirata De muchas islas un tesoro se llevó Y yo quiero llevarte linda San Andresana Pa' mi tierra Vallenata y el pirata seré yo Y yo quiero llevarte linda San Andresana Pa' mi tierra Vallenata y el pirata seré yo ¡Adriana Cristina! ¡Adriana Cristina!